18 y Mateo 15 a 19. Éxodo 1 al 8 a 18 y Mateo 15 a 19. Estos capítulos pues hemos leído en esta semana y queremos ver qué preguntas, qué dudas, qué cosas que nunca habían visto, cosas que se habían olvidado, pensamientos importantes, sobresalientes, cosas que no entendemos y siempre pensando en cosas que debemos comenzar a hacer o debemos dejar de hacer. Según lo que hemos leído. Bien. ¿Quién quiere ser primero, Francisco? ¿Quién quiere ser primero? Dime algo de tu lectura de esta semana, Francisco. Éxodo 8, dame un segundito para llegar allí, para compartir esto en la pantalla. Éxodo 8, ¿qué? 22. Ok. ¿Qué comentario tienes sobre Éxodo 8, 22? Dime, Francisco. ¿Cuál fue el comentario? Mi comentario mío era si la plaga de sangre era en la Tierra de Koshin también. ¿Cuál es que eso dice que no va a estar en la Tierra de Koshin, estos castigos, pero por esa plaga no dice nada así? Ok. No dice específicamente que la plaga... Sabemos que las plagas fueron sobre los egipcios y no sobre los israelitas. Y en algunos casos dice específicamente que no fue en la Tierra de Koshin y parece que para la plaga de sangre no lo dice específicamente. Si la Biblia no dice algo, ¿cuál es nuestra conclusión? No es importante o por lo menos no lo sabemos. Así que parece, si hay que adivinar, pues, por lo general Dios no estaba castigando a los israelitas. Y si habría que adivinar, pues, tiraríamos más hacia el lado de que no, pero como no dice, no podemos decir ni que sí ni que no. Y tenemos que dejar esa pregunta en... Veremos. Pero buena observación. Muy bien. Gracias, Francisco. ¿Alguien más? Sí. Las cosas que nunca había visto, yo las puse en éxodo 14 del 1 al 4. No es que en realidad no lo había visto, pero de verdad que... Ok. ¿Quiere leerlo? El Señor habló a Moisés y le dijo, Dí a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de ti, Jairot, entre Víctor y el mar. Ustedes acamparán frente a Barcefón, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá de los israelitas, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero no es dureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá, y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y así lo hicieron. El versículo 13, en realidad, porque no me llamó la atención. Porque Faraón estaba pensando que ellos estaban sin rumbo por la tierra, y el desierto los había encerrado. Ok, no sé, Ángel, si me escucha, si puede buscar un mapa de las peregrinaciones de los israelitas, especialmente en el área de Sinaí, que enseña Egipto, Sinaí, y donde cruzaron el Mar Rojo. Pero, si lo encuentra, nos avisa. Dime, Mérida, ¿quiere decir algo? Muy bien, así que Dios sabía de antemano lo que iba a pasar, sabía que iba a abrir el Mar Rojo, a pesar de que lo dijo de antemano, o no lo creyeron, o la información no llegó a todos los israelitas porque se asustaron. Como quiera. Y es así, muchas veces nosotros, aún sabiendo que Dios dice de antemano, como quiera nos asustamos. Dios dijo, por ejemplo, una cosa que yo observé en esta lectura, es que cuando Moisés al principio fue a Faraón y después habló con el pueblo y dijo que Dios lo iba a sacar de la tierra, Ahora, los israelitas no lo creyeron al principio y vemos que a través de todo el tiempo en el desierto, pues, por incredulidad no entraron en la tierra prometida. Se miraron más en las circunstancias de momento y no creían en las promesas de Dios de futuro. Aquí tenemos un ejemplo. Dios dijo de antemano lo que iba a pasar. Lo mismo pasó con los apóstoles. Jesús habló mucho de que se iba a morir. De hecho, en parte de la lectura para hoy, en Mateo 16 lo dice claramente, que va a morir. Pero a la hora de verdad, ellos se asustan, salen corriendo. Y así es la naturaleza humana. En nuestra vida pasamos por muchas pruebas de fe. Esa, esa canción. Muchas gracias, Ángel. Perfecto. Ve que la tierra de Gosén es aquí. Maybe you can turn the camera towards the... Y la tierra de Gosén está en este lado de Egipto. Mal estricto aquí, pero eso no... Ángel no tiene la culpa de eso. Él no lo hizo. ¿Se acuerdan por qué estaba en esta área de...? Bueno, la tierra de Gosén, en lo que recuerdo, fue donde, cuando José trajo a su familia, le pidió al faraón que dejara estar ahí porque no podían estar con ellos, por las vacas y esas cosas. Muy bien. Era tierra muy buena para criar vacas y ganado. Y entonces, pues sí, el faraón permitió que vivieran en esta área de Gosén, que es legado por el río Nilo, que se divide en el delta en esta área. Pues, a salir de aquí, hubiera tenido... Tenía más sentido salir de Egipto y subir por aquí, ¿verdad? No podían. Aunque habían dicho al faraón, el faraón quizás no sabía su destino final, porque... ¿Qué habían dicho al faraón? Tres días al desierto para hacer sacrificio. Pero quizás pensaba que iban en esta dirección. De hecho, ¿por qué dice la Biblia que no subieron por este lado? Porque ellos no se llevaban cuando... Luisa. Muy bien. Dime, Luisa. Si Dios no nos dio por el camino de las guerras de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sé si el pueblo se arrepiente cuando esté a guerra y se vuelva aquí. Muy bien. Y se iba a encontrar con guerra casi enseguida, subiendo por las guerras de filisteos, que no se llevaban con ellos. No sé a que se desanimen. Bueno, se desanimaron como quieran. Como quieran se desanimaron. Por todo. Por falta de comida, por falta de agua, por todo. Y aquí, la primera vez que se desaniman es cuando van bajando por este lado del Mar Rojo. Y como ustedes pueden ver aquí, a lo mejor cruzado, más o menos en esta área. Recuerden que la geografía a través de los años va cambiando. Bueno, no es por ellos pasar por ahí, que está seco hoy día, pero el área donde a lo mejor cruzaron, hoy en día es un área seca. Porque sabemos que las aguas volvieron. Pero buscando toda la información que tenemos de la Biblia y de los nombres de los lugares, etcétera, fue más o menos en esta área. Aquí se usaron el Mar Rojo. Hay una teoría de que fue por aquí. Pero eso es muy lejos de Egipto. No voy a entrar en esa parte. Yo creo que este mapa, a lo mejor, está. La evidencia que yo he visto es más correcta. Yo creo que lo que tú dijiste que estaba para el escrito de Egipto. Porque estaba leyendo que ese mapa es como de... No español. No español. Ah, esto es otro idioma. Sí, sí. No sé si es italiano o... O portugués, quizás. Portugués, eso mismo. Ok. Bueno, me estoy mirando eso ahora. Sí, como Hebron, Hebron, Caná. Ok, está bien. Quizás sea... Sí, mira, el libro lo dice también. Es todo de Israel de Egipto. De Caná. Y Egipto. Me parece quizás... Portugués. Portugués parece. Ok. Bueno, las cosas que bajaron por este lado y Faraón pensaba que estaban atrapados. Dios lo hizo a propósito porque tenía la idea de que a Faraón llegar... ¿Cuál fue la primera protección que dio? Los matos goleos. ¿Cómo? A una distancia que nunca se acercaron. ¿Cómo? Con la columna de nube de día y columna de fuego de noche los separó. Hasta que cruzaron el Mar Rojo y entonces Faraón, por su ejército, los persiguió. Y como sabemos, los israelitas habían cruzado completo. Y cuando el ejército de Faraón estaba en medio del mar, Dios hizo que las aguas volvieron a su lugar. Y entonces ellos siguieron el camino. Así que Dios sí sabía de antemano que eso iba a suceder. Muy bien. ¿Alguien más tiene? Dime, Cyrus. En Éxodo 8, 19, no sé por si nunca había visto que los magos de Egipto eran las plagas de Dios. Ok. Entonces los magos dijeron a la tierra. Este es el de Dios. Sí. Así mismo. O sea que en parte. ¿Y por qué llegaron a esa conclusión? Porque pudieron. Exactamente. En convertir agua en sangre. Bueno, primeramente con la culebra. Antes de eso, ¿cuál milagro tenía Moisés preparado que no usó? De la mano leprosa. La Biblia lo dice que lo usó. Si lo usó o no, no lo dice. Pero sí habla de tirar la vara que se convirtió en serpiente. Ahí vemos que Dios tiene más poder. Aunque ellos también convierten su vara en serpiente. ¿Por qué poder hacían ellos eso? Tiene que ser el poder de Satanás, ¿verdad? Satanás sí tiene el poder de hacer milagros y milagros engañosos. Así que lograron hacer eso. Luego, la plaga de sangre, ellos lograron convertir agua en sangre. Y entonces, también produjeron, ¿cuál fue el próximo? Ranas. Lograron hacer ranas. Y el próximo depende de la versión de la Biblia que está usando. ¿Cuál fue el próximo? Mosquitos en otras versiones o piojos en otras versiones. Como quiera un animalito que pica. Y ya que estamos hablando de esa... Dime. Hombre, yo puedo encontrar eso que me fue también de la mente. Que tú mencionaste de la... Ese milagro que iba a ser Moisés, ¿lo no hizo? Ajá. ¿Cómo es? La mano. Con la mano. Sí. Que Moisés iba a hacer ese milagro, pero no lo hizo. Lo hizo en presencia de Dios. Pero la Biblia no registra que cuando estaba ante Faraón, si lo utilizó o no. Es otra cosa que no sabemos, pero aparentemente no lo usó. O lo usó o la Biblia no lo registró. Muy bien. Ahora, fue en la plaga de mosquitos o piojos, ¿verdad? Que ellos no pudieron hacerlo. ¿Y cuál es el próximo? También depende de la versión que tiene. Después de mosquitos o después de piojos, ¿cuál es la próxima plaga? ¿Mosquitos o moscas? La próxima. ¿La próxima es la del ganado? No. No, porque ya lo dijiste. Eran moscas. Ah, moscas. ¿Después de piojos? Después de piojos o moscas que están... Algunas versiones dicen mosquitos en vez de piojos. Y para las moscas, algunas versiones usan que insecto, dice alguna versión. Otra versión, alguien está leyendo la nueva versión internacional. ¿Qué dice esa versión de... Esto es en capítulo 8, al final. ¿Qué dice en vez de moscas? Dice... ¿Encontraron? ¿Encontraron? En 8, 16. Insectos. Mosquitos. Eso es de equivalente a... ¿Langosta? Eso mismo. Tábanos. ¿Qué son tábanos? Langostas. Eso mismo, ¿verdad? Mira, mira lo interesante. Recuerda que dijimos cuando estamos leyendo la nueva versión internacional, casi siempre es una versión más fácil de entender. Pero de vez en cuando tira palabras que en algunos países no se usan. Pero por ejemplo, David... Como en este caso, es más fácil entender moscas que tábanos. ¿Qué son tábanos? ¿Son moscas? ¿Qué clase de moscas? En inglés decimos horsefly. Es una moscas grande, grande que pican, parecido a los greenies que tienen en Maine y parecido a los grandes que tienen, que pican el ganado y eso, por eso lo llaman horsefly. ¿Así dice la reina valera moscas? Sí, dice la reina valera moscas. Pero mira la confusión, porque por ejemplo, por ejemplo, en esta que es la reina valera, dice la plaga de piojo, pero en la nueva versión internacional dice mosquitos. De piojo a mosquitos, uno casi siempre sabe lo que es un piojo y lo que es un mosquito. Como que no lo veo tan igual. Vamos a recordar una cosa cuando hablamos de... Mira la diez plagas. Muy bien, gracias Ángeles. Está basado, parece en la reina valera, porque dice piojos y moscas. Tenemos que recordar una cosa. Una de las... En las traducciones, una de las cosas más difíciles es traducir nombres de animales, de frutas, de plantas. Ustedes lo saben. En Puerto Rico tiene una cosa que llaman papaya. ¿Cómo que lo llaman? En la próxima isla, a menos de 100 millas o más o menos de Puerto Rico, dice lechosa. Exactamente la misma cosa. Dicen que cereza, lo que dicen cereza en Santo Domingo, en Puerto Rico es... Acerola. Acerola. Por el lado. Aquí es cherry entonces. Bueno, cherry es otra cosa. Otra cosa. No, pero... Las cerezas no vayan porque... Pero ellos dicen cereza a lo que ustedes dicen acerola, donde se saca la vitamina C, etcétera, etcétera. Estamos hablando de dos islas con prácticamente la misma historia en la misma área del mundo y usan a veces nombres muy diferentes para la misma cosa. Imagínense ver una palabra que uno sabe que en el contexto y eso que es un animal, un insecto y no tenemos otra referencia. Aquí, bueno, yo dudo que esta foto que sacó Ángel aquí, que los traductores tenían esta foto, ¿verdad? No tenía esa referencia, ¿verdad? ¿Qué referencia tenía? Bueno, otros escritos de la antigüedad, quizás pueden usar la septuaginta, que es una traducción, y tratando de sacar... Y no, no te debes sorprender de que lo mismo con los nombres de instrumentos musicales, que también recuerden que hay animales que no tenemos el equivalente. ¿Verdad? Nosotros, en inglés hay equivalente de plátano, pero antes, ahora la gente sabe más de eso, pero plantain, antes ni sabía lo que era un plantain. Aquí en los Estados Unidos, ahora sí lo sabe más. Dime. Mecho, adelante. Gracias. Gracias. No, David, no quiero salirme del tema. Dime, Mecho, no se oye. Pero yo estoy hablando. Hello. No sé qué está pasando. Está abierto el micrófono, pero no sé por qué no te escuchamos, Mecho. Esto está subido. Hello. ¿No me oye? Ángel, díganos algo, a ver si tenemos aquí o allá. Ángel, ¿no puede abrir el micrófono y decir algo? Se escucha claramente, pastor. Gina. Sí. Yo escucho, claro, pero no puedo hablar. Tenemos un problema con el audio. Un momento, por favor. ¿Me están oyendo? Y a Gina tampoco. Habla ahora, Mecho, vamos a ver. ¿Me oye ahora? Ahora, yes. Ahora. Ok. No me quiero salir de lo que tú estás explicando, pero algo que me llamó la atención en el capítulo 8, versículo 19, donde están los faraones, después de los piojos, bueno, no me estoy saliendo, tú estás hablando de los piojos también. Como los hechiceros, según dice aquí, entonces los hechiceros dijeron a faraón, dedo de Dios es este, más el corazón de faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho, que ellos están reconociendo que eso viene de Dios y faraón no quiere reconocerlo. Muy bien, eso es exactamente lo que dio Cyrus. Ah, yo no lo oí, es que a alguna gente yo no la oigo aquí. Sí, está bien. Pues gracias por eso estamos hablando de esto, que fue precisamente en la plaga de piojos, que dicen una versión de mosquitos. Ahora, ¿qué tienen en común, aunque sabemos que los mosquitos son muy diferentes que los piojos, sabemos que son muy diferentes, pero tienen algo en común? ¿Qué tienen en común? Chupan sangre. ¿Ah? Chupan sangre. Chupan sangre. Y pican. Y huele. Son chiquitos. Son insectos chiquitos. Transmiten también enfermedades. Enfermedades, ok. No es agradable tener. Y hay que matar. Y recuerden que hay una palabra, yo no sé cuál es la palabra en hebreo, pero a veces se usa el mismo nombre para más de un insecto en un idioma. Y cuando se traduce, a menos que hay algo en el contexto que te ayuda, tú no sabes cuál es. Estas son cosas que no deben ser un escándalo para nosotros. Los traductores están tratando lo más que puedan de traducir la palabra para que se entienda. Y pues, yo estoy seguro que si ustedes quieren investigar toda la información sobre la palabra que se usa en hebreo, cómo se traduce, qué evidencia hay para decir piojos, qué evidencia hay para decir mosquito. Tú puedes hacer un estudio largo y profundo. Tú puedes hacer un estudio largo y profundo de ese punto. Y sería para los que les gusta eso. Es interesante. Y por eso dijimos en la clase de dónde llegó la Biblia. Gracias a Dios por los hombres que se dedican a hacer estas traducciones. Porque no es fácil. Y a veces una palabra tiene más de un significado y no se sabe cuál. Por ejemplo, un pequeño ejemplo, no es un insecto, pero hay una palabra en inglés de tres letras. For. F-O-R. ¿Cómo se traduce en español? Por. 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 O. Para. Cuando, cuando, cuando tú lees. No. F-O-R. No cuatro. No, 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 no. Yo dije que no era animal. No era animal. Es un ejemplo de una palabra. En inglés tenemos una sola palabra. Ahora, cuando tú estás leyendo en inglés y tienes que traducirlo. En el contexto va a saber si debe traducirlo para o traducirlo por. Pero en inglés es la misma palabra. Y pasa así también con nombre de insectos, con nombre de instrumentos, con nombre de frutas, de animales, etc. Por eso, es una de las cosas que tú vas a ver que es muy, muy diferente en diferentes versiones, dependiendo de la información que tenían y el traductor. No debe ser un escándalo, porque el idioma, como hemos dicho, los idiomas son diferentes y estos son como quiera. Ahora, el punto principal aquí es que hubo un insecto que molesta mucho, que pica, que no sabemos si era mosquito o piojo, pero como quiera sería una molestia. ¿A cuánto le gustaría tener una plaga de mosquito? ¿Y una plaga de piojo? Yo tuve en la cabeza, madre. Ah, ok. Ya tú sabes de eso. Y hemos tenido, en nuestra casa tuvimos una plaga de mosquito una vez, que había una agua debajo de la bañera. Y había un roto en la pared, pequeño, y nosotros teníamos muchos, muchos, muchos mosquitos en la casa. Y un día vemos que muchos están saliendo de un roto chiquito así. Rompimos la pared y debajo había agua. Y tú sabes los gusanitos que son de los muchachos. Había miles y miles. Es una plaga de mosquitos. No quiero ninguna de las plagas. Así que, esto es el punto. Estas plagas molestaban, estaban en todas partes. Insectos que brincan, que pican, que molestan. Pero hay una plaga, perdón, que usted no ha lamentado. En una de las más malas que hay, la que chupa más ángeles, le dicen chincha. Ok. Pues que yo sepa, no hubo plaga de chincha en este caso, pero sí, plaga de muchas cosas. Y el punto que trajo Mecho y también Cyrus es que los magos pudieron repetir algunos, pero que llegaron a los insectos pequeños, vamos a decir insectos pequeños, y no pudieron repetirlo. Y entonces dijeron, sí, esto es mano de Dios. Aún así, Faraón siguió endureciendo su corazón. Dios también endureció su corazón. Muy bien. ¿Y cuál fue? ¿Endureció su propio corazón o Dios endureció su corazón? ¿Cuál es verdad? El primero. Las dos cosas pasaron. Las dos cosas. Dios hizo primero y después. Muy bien. No tenemos tiempo, pero si tú vas leyendo a través de las plagas, al principio dice, habla más de que Él endurece su corazón y más hacia el final que Dios endureció su corazón. ¿Quieres decir algo? ¿Libre albedrío? Recuerdo de ustedes, nunca entendí cómo que tenemos habilidad de libre albedrío. ¿Libre albedrío? ¿Libre albedrío? Sí, sí. ¿Libre albedrío? Muy bien. El libro de Romanos habla de esto en capítulo 11, ¿verdad? Libre albedrío. Pero hay dos cosas. Una cosa que tenemos que reconocer. ¿Por qué tenemos libre albedrío? ¿Por qué tenemos, podemos escoger? ¿Por qué? Dios no quiere el robot. Muy bien. Esa es nuestra conclusión. Pero más directamente, ¿por qué tenemos libre albedrío? Porque Dios ha decidido darnos libre albedrío. ¿Tenía que hacerlo? No. No. ¿Puede ser un Dios justo sin darnos libre albedrío? Claro. Dios es todo. Dios es Dios. Y el punto es en Romanos que Dios hace lo que le dé la gana. Lo que Él quiere hacer, Él lo hace. Si Él quiere endurecer a uno, lo endurece. Pero Él ha decidido darnos libre albedrío. El punto principal en Romanos es, si leemos el capítulo completo. Al final está hablando de que Dios en su soberanía, que puede endurecer a uno, que puede aborrecer a Esaú antes de que nazca y amar a Jacob. Él puede hacer eso y lo ha hecho a veces en la historia. Él escogió a Pablo antes de nacer, etc. Él puede hacer eso. Pero el punto es que Él ha decidido ofrecer la salvación por medio de la fe en Cristo. Abrió la puerta por medio del libre albedrío en su soberanía. Él hace lo que Él quiere hacer. Y lo que tenemos que preguntar es, ¿eso quiere decir que todo lo que pasa es porque Dios quiere? No. Porque Él ha decidido abrir una ventana del libre albedrío desde el jardín de Edén hasta el fin del mundo. O quizá un poquito antes, porque los ángeles también tienen el libre albedrío. Pero llega el momento, después del día de juicio, ya se acaba el libre albedrío. En el cielo nadie puede rebelarse contra Dios. Pero ya ha separado a los que no quieren rebelarse de Él. De los que sí han sido rebeldes. Y eso es parte de lo que estamos pasando en el mundo ahora. Eso lo dicen Apocalipsis, creo. No recuerdo en romano, posiblemente no recuerdo. Ahora, hay otro punto también. Yo lo dejó una mente reprobada. Porque crea lo que quiera. Sí, cuando hay una lista de pecados, yo creo que está en romano. Ah, bueno, en romano, sí. Dios lo entregó a pasiones desordenadas, sí, en capítulo uno, sí. Exactamente, esa es parte de lo que ha sido. Ahora, hay otro punto también. Además de, globalmente, si Él quiere endurecer el corazón de Faraón, en contra de la voluntad de Faraón, Él puede hacerlo. Ahora, mire una cosa. Lo hizo en contra de la voluntad de Faraón. Faraón quería hacerlo. Faraón endureció su propio corazón. Ahora, otro punto es que cuando uno dice que Dios endureció el corazón de Faraón, hay un dicho que no está en la Biblia, pero nos ayuda a entender. El mismo sol que derrita cera endurece el lodo, ¿verdad? O el fango. El mismo calor que derrite algunas cosas, endurece otras cosas. Si el fango se endurece, se endureció por el sol. Si la cera se derrite, se derritió por el sol. ¿Cuál es la diferencia? El sol hizo las dos cosas. La diferencia es lo que está hecho, la sustancia. Si tu corazón es humilde, como cantamos aquí, me echó a llorar, a pensar. Esa canción dice mil noches sin dormir. ¿Tú puedes imaginar eso? Si yo no duermo una sola noche. Y quizás eso sea para que Dios quiere ablandarnos. Y muchas personas a pasar por pruebas, su corazón se ablanda, su corazón se humilla. Personas muchas veces en los vicios llegan a un punto donde han perdido todo y por fin deciden que quieren buscar y tener ayuda. Y esa prueba fuerte que pasaron por fin le ayuda a cambiar. Otras personas se endurecen más. Se ponen más rebeldes contra Dios como faraón. Así que hay varios elementos y eso es lo que yo entiendo más o menos cuando hablamos de libre abedrío. No es, vamos a decir, una ley del universo aparte de Dios. No es que tiene que haber libre abedrío. Hay libre abedrío solamente porque Dios ha decidido darnos libre abedrío. Pero no tiene que darle libre abedrío a nadie. Lo ha hecho. Gloria a Dios y vemos su justicia. Incluso vemos que él cuando endurece una persona o una persona como Judas, que Cristo sabía de antemano lo que iba a pasar, no escogió, no vemos ningún caso que yo sepa en la Biblia, de una persona que quería hacer el bien y Dios decidió usarlo para el mal. Puedes pensar un ejemplo así. Judas ya era un hombre malo. Que robaba, amaba el dinero y fue el que Dios utilizó para que hiciera lo que hizo para entregar a Jesús. Faraón también, hombre malo, que Dios endureció. Dios no dijo, bueno, voy a endurecer a alguien, déjame escoger a, como leímos la semana para José. Voy a endurecer el corazón de José para manifestar mi gloria. No lo hizo. No lo hizo. Vemos también, aunque Dios puede hacer eso si él quiere, aún haciendo, ejerciendo y quitando en un sentido el libre abedrío de una persona, lo hace con justicia, como quiera. En una forma que uno puede decir, bueno, Dios endureció el corazón de Faraón, pero Faraón también mereció el castigo que recibió porque no se humilló. Muy bien. Más, dime Luisa. Más, dime Luisa. Más. Más. Ok, tenemos que imaginar. ¿Cuántas personas hubo? Alrededor de dos millones. Sabemos que había 600 mil hombres de guerra, más sus esposas, más sus hijos, quizás algunos viejitos. También dice que una gran multitud mezclada de egipcios y otras personas extranjeras lo seguían. Fácilmente llegaba a dos millones de personas. Ahora, imagínate una fila de dos millones de personas. Ok, vamos a presumir que todos se levantan por la mañana a la misma hora y comiencen a caminar, aunque sean 100 de ancho caminando. Y cuánto, cuánta línea de 100 personas habría? Y ustedes, yo estoy seguro que todos han ido a un estadio o han ido al tren en el tiempo que llamamos rush hour. Cuando hay mucha gente caminando. Tú estás en esa multitud de, no hay tanta gente caminando así. Y de vez en cuando. Ahora, imagínense dos, en un estadio como Fenway Park. Bueno, tú has ido a juego, ¿verdad? Este sexto. En los juegos de pelota, cuando uno sale, hay mucha gente caminando así, ¿verdad? Y en un parque de pelota caben quizás 30 mil, 40 mil, 30 mil. En los estadios de fútbol hasta 100 mil, alguno de ellos. Ahora, multiplica eso para llegar a dos millones de personas y sus vacas, sus ovejas, sus pertenencias, sus camellos, todo eso. Cuando la fila, esta fila que comenzó a caminar por la mañana llega a su destino, empieza a acampar. Los que están ahí atrás apenas han comenzado a caminar, ¿verdad? Y quizás estos están haciendo su campamento, pero estos quizás tienen que caminar, seguir caminando de noche para llegar al campamento. Que el campamento sería una ciudad en el tamaño. Así que, sí, no necesariamente, no creo que estás diciendo que no durmieron. Pero sí, había algunos que tenían que viajar de noche, nada más por la fila larga de esa... Dime, Luisa. Ok. Muy bien, muy interesante eso, ¿verdad? De la nube, cómo Dios lo guió por el desierto. Y aún con estos milagros, muchachos, eran muy rebeldes, ¿verdad? Uno diría, bueno, si yo hubiera un solo de esos milagros de Dios, pues yo tendría una fe hasta la muerte. Pero la vida no es así, la vida no es así. Dime, iba a decir algo, Nélida. Bueno, lo de 33, se está hablando del maná que guardaron, que pusieron en el arca, ¿verdad? Sí, pero el prestidorme parece como seja el juez. Llenar su comer de él, del maná. ¿Se le dijo al pueblo y a Roma o solamente? Para los que se le dijo a Roma y a su generación. Sí. Como quiera está hablando, no está hablando de que todo el mundo iba a guardar esa cantidad. O sea, está hablando de que el pueblo en general, y específicamente en 33, Aarón. Y sabemos que ellos lo guardaron eso luego, porque pronto van a hacer el arca, el testimonio. No lo han hecho todavía, pero ahí es donde lo van a guardar. Aarón específicamente. Es el pueblo, Aarón a favor del pueblo, para combinar las dos cosas. Y algo increíble, porque el maná se dañaba de un día para otro. Sí. Entonces, Dios lo iba a presentar un tiempo. Ajá. Increíble. Así mismo. Eso fue otro milagro. Igual que, ¿qué otra cosa había en el arca? La vara de Aarón. La vara de Aarón. Lleveremos adelante, que revelació. Y la tabla. Y la tabla del... Ahora, cuando robaron el arca, los filisteos más adelante, y cuando volvió, ¿qué quedaba? Si no... La tabla. Creo que la tabla... La tabla. La tabla. La tabla. Ahora no recuerdo bien, pero todo no estaba. No, no estaba todo. Eso, llegaremos, llegaremos a esa escritura, se me olvidó. ¿Cómo? Yo creo que después de esos niños se llevarán los... Los egipcios o los... Los babilonios. Sí, pero a lo menos en los egipcios... Sí, los egipcios robó el oro. No sé si fue cistar o... Sí, c-shirt. Muy bien. Había... Ok. Los egipcios, los que llevaron más fueron los babilonios. Pero los egipcios sí llevaron también cosas. No, 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 no. No, 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 no. De lo que quedó. Es cierto. Buscan en la Biblia porque mi memoria me falla ahora. Si me encuentro el versículo, me avisa. Dime. ¿En qué capítulo? ¿En qué capítulo? Este es el contexto de las plagas. Que estamos... A veces la plaga de la raconta. Ok. Pero esa... Ese arrepentimiento de Faraón era... Era de verdad. Era un arrepentimiento profundo. Pero mire el 17, David. Que perdonen mis pecados solamente esta vez. ¿Cómo Faraón se arrepentía en la misma forma que muchas personas hoy día se arrepienten? Sí. Bueno, tú me dices. ¿Qué viene después? Si pidió perdón de verdad, ¿qué iba a hacer? Decirle a los israelitas. Váyanse. Dios tiene razón. Tú tienes razón. Yo estoy equivocado. Pero eso es lo que hizo. Este es el capítulo 10 donde tenemos la plaga de langostas, de tinieblas. Y la plaga... Ustedes saben que en el Nuevo Testamento se habla de un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse. Faraón se arrepintió de un arrepentimiento que se arrepintió. O sea, iba mal. Se arrepintió de ir mal. Iba bien. Y se arrepintió de ir bien. Y fue a lo mal otra vez hasta perseguirlos. Y morir en el mar rojo. O sea, que este arrepentimiento... Si era de verdad o no de momento, sabemos que no duró. Sabemos que no dio frutos el arrepentimiento. Sabemos que era un arrepentimiento como muchas personas hoy día. Que cuando la cosa va mal, cuando tiene situaciones difíciles en la vida, vuelven a Dios. Eso está bien. Hemos hablado ya de eso. Que a veces las cosas difíciles de la vida nos ayudan a volver a Dios. Pero muchas personas vuelven a Dios mientras las cosas están mal. Y cuando vuelven mejor, pues entonces se van arrepintiendo de su arrepentimiento. Dime, Luisa. Ajá, dime. Capítulo. Solamente dos tablas. Ok. Y esto es cuando lo llevan al templo, ¿verdad? En el tiempo de Salomón. Primero de Reyes 8.9. Eso es cuando... ¿En dónde? Ok. Llevo los tesoros. No. No dice el arca, no. De la casa del Señor. Había muchos tesoros. Y de hecho quedaba más tesoros cuando llegó el... Si no me equivoco... Ángel, tú puedes buscar... El arco de... 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 De Tito. El arca de Tito en Roma. A ver si encuentro una foto de eso que existe hasta el día de hoy. Búscame eso por favor, Ángel. Para ver unas cosas ahí que no recuerdo bien, pero vamos a ver. Yo sé que... Hay evidencia que Tito llevó el candelabro, pero no creo... No sé si llevó el arca. La cosa es que el arca... Cuando llevaron los tesoros... Bueno, se va acabando el tiempo. Si encuentra eso, me avisa, pero siguen estudiando lo del arca. Porque hay un... Bueno, tú añadiste la última parte. No. Dice que son difíciles de entender, pero no creo que dice por qué no están en el templo. Pero está bien. Vamos a dejar eso en veremos porque se acaba el tiempo y no hemos hablado ni un versículo del Nuevo Testamento. No me asusta eso porque estoy seguro que ya mismo, cuando entramos en Levítico, van a tener mucho menos comentarios sobre Levítico y mucho más sobre Mateo, Marco, Lucas y Juan. Pero esta historia muy famosa, muy fácil de entender, trae muchos comentarios, muchas preguntas. En los dos minutos que nos quedan, quiero que me digan algo de Mateo 15 al 19. Dime. La primera, David. Vemos en la Mateo 18, 10. Ah, perdón, 18, 11. Dice, porque el Hijo del Hombro ha venido a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, vemos, muchos de nosotros no tomamos eso, sino que entendemos que si él vino a salvar lo que se ha perdido, ¿por qué nosotros condenamos al infierno inmediatamente a los que están perdidos? Es algo que ya yo vendo la semana pasada, vi ese punto también, pero muchas veces y sabemos y vemos a diario cristianos condenando a los que están perdidos en lugar de salvarlos, en lugar de hacer las cosas que tenemos que hacer. Y dice 1 Corintios 5, ¿qué tenemos que ver con juzgar los que están fuera? Tenemos que juzgar los que están dentro. Ahora, lo único, vamos a decir que si hay personas que no creen que están perdidos, que no son pecadores, en ese caso tenemos que ayudarlos a ver que son pecadores para que se salven. Es como una persona en el mar que cree que está nadando, pero no sabe que esa corriente, ¿cómo se llama esa corriente? Que a veces sale de la orilla, lleva a la gente mar adentro. Riptide, dicen en inglés. Y de hecho, unos hermanos hace muchos años, en los años 60, en Puerto Rico, unos hermanos murieron por unas cosas así en el mar. O sea, pero una persona que está en ese riptide, que la corriente lo lleva mar adentro, que cree que está gozando y nadando, y alguien dice, mira, sal de ahí, yo te ayudo. No, yo estoy bien. Hay que convencerlos del peligro. Y a veces sí tenemos que hablar a la gente. Para salvarlos, tenemos que hablar de su pecado y que ellos vean que son pecadores. Como romano se habla del pecado, pero no en el sentido de decir, bueno, nosotros somos los buenos y todos ustedes son los malos porque ustedes hacen esto, hacen lo otro como que fuéramos mejores. Debe ser en el sentido de ayudarlos para que se salven. Dime, Luisa. Víctor Ortiz, que nos visita, uno de los que murió fue el papá de él. Él era el muchacho en aquel entonces. Sí, nuestro trabajo es salvar. Parte de salvar a veces sí es hablar del pecado, pero debe ser en el contexto de que lo que queremos es no condenarlos, no declarar que van para el infierno, sino ayudarlos a ver que si no se arrepienten para ellos, para ahí van, pero con amor, tratar de rescatarlos definitivamente. Ok, el arco, el arco, ahora ve, muy bien, ese es el arco, ve si un detalle de las cosas que llevaban del templo, esto sería en el año 70, ese mismo arco, Ángel. No. Oh, Sam, ¿quién lo tiene? Busca a ver si en el mismo website si tiene un detalle de la, porque hay uno que tiene candelabro. Quizás, quizás, maybe if you Google candlestick arctitis o algo así, it might show the, there's a relief on the side of it. Luisa. Ahora, él decía que había cumplido los mandamientos, pero, ¿cuál era el problema que tenía? Que en verdad no había cumplido, ni los diez mandamientos lo había cumplido. Él no quería compartir su riqueza con los pobres. Ahí está la codicia, ¿verdad? Uno de los mandamientos, no codiciarás. Él tenía su multitud. Ahí está, ok. Sí, no veo el arca, pero sí, esto es cuando los romanos destruyeron a Jerusalén en el año 70. Tú sabes que los generales, los emperadores romanos, cuando ellos tenían una victoria, hacían un monumento, y este monumento representa, sí, el candelabro que robaron del templo. Por lo menos, definitivamente, eso quedaba hasta el año 70. Hay prueba vivo que tú puedes ir a Roma y ver esto hoy día, en la evidencia del arca de Tito. Pero aquí, puede ser el arca, ¿verdad? Eso parece el arca, ¿verdad? De un lado y de otro. O sea, que este arco es de Tito de cuando destruyeron Jerusalén y llevaron, por fin, vamos a decir, la última vez, porque muchas veces llevaron tesoro del templo. Pero la última vez que llevaron tesoro del templo en el año 70, llegaron a Roma y él hizo este arco que existe hasta el día de hoy. Y la evidencia de que llevaron del templo, del candelabro, y parece el arca también lo llevaron, sí. Yo no dudaría, igual que los afirios pusieron que retrotaron Jerusalén en su escritura, y inventaron muchas cosas que ellos hicieron en el templo de la Biblia. Pero en este caso, no es solamente esa evidencia, sino tenemos los escritos de Josefo y otros, en cuanto a la destrucción de Jerusalén y saquear el templo. Pero, para los que les gusta la historia, eso va a ser la tarea para la semana que viene, buscar evidencia de lo que estamos hablando, porque se acabó el tiempo ahora. Vamos a orar y seguiremos en Éxodo y Mateo, si Dios quiere, la semana que viene. Oremos. Señor, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, que tú has demostrado tu poder a través de la historia. Vemos en una forma poderosa en las plagas de Egipto, y cómo es que los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Tu gran poder sobre todo, Señor, sobre todo el universo. Pedimos, Señor, que no, como tu palabra nos advierte, que no seamos incrédulos como los judíos que vieron estos milagros y como quiera no creían en ti. Aumenta, Señor, nuestra fe, para que podamos estar más cerca de ti cada día. Señor, pedimos que esté con los que no pudieron estar aquí, por la razón que sea, que cuida de ellos. Gracias por estos alimentos, que vamos a participar. Y esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. 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 Gracias.